¡Suscríbete y dale a la campanita! Como decíamos ayer, ¿vale? Estamos dentro de un canal, hemos tocado la parte superior y está de momento empezando a girar. No sabemos si va a hacer así, si va a hacer así, si va a hacer así, no lo sabemos. Es difícil, muy, 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 muy difícil pronosticar en este caso, tal y como estamos, lo que haga. Eso sí, si pasa de los 44.22 hacia abajo, ¿vale? Entonces ya la podemos tener liada. ¿Por qué? Porque estas dos zonas en las que se ha apoyado, ¿vale? Que está muy bien, que luego la perdió, pero debería de ser una zona de apoyo para intentar romper. Si no es así, ¿vale? Veremos la parte inferior otra vez. ¿Eso qué significaría precio? Pues irnos a la línea, ¿vale? Siendo ya otra cosa completamente distinta a lo que sería la onda 4. La onda 4 ya está cumplida. Lo que haga ahora la onda 5, y veis, igual que la onda 4 hizo esto, aquí, este huevón, ¿vale? La onda 5 puede hacer un huevón a su inicio. No pasa absolutamente nada. Puede hacerlo. Entonces nos puede andar tocando las narices un poquito de tiempo. Vamos a ver, es que va a depender como... La situación de los mercados es extraña, por eso ayer os dije, cuidado, 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 ¿vale? Vamos a guardar cierto nivel de liquidez para intentar mejorar posiciones, para oportunidades que puedan salir, que pueden salir. Pues bueno, estaros muy atentos a esas cosas, porque creo que es bastante importante. Entonces, de momento, con lo que sí nos hemos encontrado es con esta zona de resistencia en la que hemos intentado... Vamos a hacer ir a llegar, tocamos, ¿veis? ¡Pum! Y hemos vuelto a bajar. A lo mismo nos manda a la línea de tendencia, ¿vale? Si nos manda a la línea de tendencia, pues bueno, no es malo, no es malo. O sea, porque ya sabemos que tenemos que hacer esto. ¡Pum! Eso lo tenemos que hacer. No sé si aquí, si aquí o si aquí, pero lo tendremos que hacer para luego seguir. ¿Veis lo que hicimos aquí? ¡Pum! ¡Pum! Pues algo similar, a eso me refiero. Y luego, bueno, pues ahora lo que toca es paciencia, tranquilidad, esperar y seguir. El que esté en spot, no tocar. Es decir, si tú has comprado aquí arriba, ¿vale? Que le pasa a gente, es que he comprado aquí arriba, no toques, no hagas nada, no pasa nada. ¿Vale? Es una cuestión de tiempo. Que nadie te diga, no, vende aquí porque si baja vas a comprar abajo mejor y vas a perder menos que... No, que vas a perder dinero, ya te lo digo yo. ¿Vale? Déjate de tonterías. Espera, ten paciencia y punto. Y no lo toques. Ya está. Espero que se os haya grabado a fuego y ya no hay más vídeo. Que la paciencia os acompañe. Que no, coño, que no. Bueno, Ethereum. Ethereum pues está haciendo algo parecido, pero mucho mejor. ¿Vale? Como está haciendo siempre estos días. Si vemos la vela de Bitcoin, primero las 3 y la 4, ¿vale? Y la vemos la de Ethereum, ¿vale? Las 3 y la 4, pues no tiene nada que ver. Se está aportando mejor, está intentando llegar a ese máximo de los 4.500. De hecho, lo ha tocado. Y bueno, pues en el momento que haya cualquier movimiento de mercado, va a ir para arriba. Esto estaría bien porque así tenemos una, dos y tres velas y no tenemos una cuarta que haga así. Eso es lo que deseamos. Que esta vela no así rasca. Que siga ahí, que tontee y ya deshaga esa posible formación. Aunque bueno, esta mecha ya me la deshace. ¿Vale? O sea, lo que son los 3 soldaditos, esta mecha ya me deshace la posible formación como tal. Pero bueno, un esquema similar se podría dar. Bien, en cuanto al resto de mercado, pues bueno, primero quiero ver los mercados, los mercados, como han abierto. Porque digamos que yo no lo he visto. Bueno, daxetra, hipernegativo, o sea, fatal. Prepararos porque esto no es nada bonito. Tenemos noticias ya del Nikkei. Nikkei, Nikkei. Yo creo que no tendremos, ¿no? No tenemos todavía lo de ayer. Que vaya castañazo se metió. Tenemos preapertura del Nasdaq en plano. La preapertura nos la da plana, ¿vale? No sé si hay algún futuro por ahí abierto en positivo o en negativo. No tengo ni idea. Porque tampoco lo sigo demasiado. Uf, joder, esto es bastante feo. Pero bueno, Nasdaq ayer. ¿Y el S&P 500 cómo está? ¡Wow! Perdiendo en 1,29. Esto es un pastón. Es decir, todo lo que hizo ayer lo está deshaciendo hoy. Quizás estas velas muchas veces sí que empiezan así. Y al final del día acaban arriba. Quizás sea eso lo que nos pueda echar un cablecito. Pero no pinta nada bien la cosa, ¿vale? Yo por eso ayer os decía, tener cuidado. Guardar liquidez. Que vienen tiempos convulsos. Tiempos de grandes movimientos. Bien, volvemos al mercado cripto. Y vemos las pérdidas en 13,7 Storg. Básica Tension Token, con la que había subido estos días por nuestro mal. CR o tres cuartas de lo mismo. Crypto.com. Está en una zona bastante apetitosa. Yo esperaría la EMA 20. Umbrella, 6%. Está en esa zona de posible soporte. Bueno, vamos a ver qué tal. Block, un 5%. Que bueno, la suya que lleva es que baje un 5%. Es como decir, bueno, pues vale. Matic. Ay, Matic. Matic que debería ir un poquito mejor. Pero no acaba de arrancar. ¿Y qué más tenemos así interesante por aquí? Cake, otro 4%. Vale, después de la recuperación. Bueno, pues está aquí intentando hacer para Iña en esa zona. A ver si es verdad que lo hace. Y cierra al final del día por encima de la línea verde. Estaría bastante bien para luego seguir hacia la EMA 20. ¿Qué más tenemos así? Mana. Mana que estaba haciendo de las suyas. Nos estaba dando un mercado muy interesante. De momento, hoy el TP3 lo está perdiendo. Pero bueno, no importa. Porque esto es parte de esta bandera que está haciendo aquí. O sea que mañana lo mismo. Hoy lo mismo termina así. Y mañana te hace una vela verde entera. Es que esto es así como está. Ese es el patio que tiene ahora mismo. Están inflamados. Lo que pasa es que, claro, el mercado general, a pesar de que hay gente que dice No, no, no. Esto no acepta. Nosotros somos independientes. Toma independencia. ¿Vale? La independencia la vas a pagar tú. Pero no, no. No quieres pagar la independencia. Pues sí, pagar la independencia significa eso. Perder un montón de dinero. Coti, 9%. Muy bien. Joder, vaya par de días lleva. ¿Vale? Entonces, muy, muy bien. Bueno, venga. Omi, vale. Vamos a ponerla. Pero es que, claro, esto es un guaita. Esto es nada. Esto no me dice nada. ¿Vale? Pero, sin embargo, en Coti sí que me lo dice. ¿Vale? Esta zona de soporte que tenía, bastante clara. Toque, 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 toque. He venido. He hecho una falsa salida. ¿Vale? La gente se pensaba que me voy para abajo y hago... Y me voy para arriba. Ni más ni menos. Eso son lo que... Eso son las cosas que suelen pasar. Shiba. Shiba. Que parece que va a ser procesador de pagos de no sé quién. De una cadena muy grande, muy grande, muy grande, grandiosa. Entonces, está en la zona de resistencia. Importante. Puede que haga pullback a la EMA 20 o a la 50 y luego siga o no lo sé. No lo sé, pero tiene bastante buena pinta con las noticias que va teniendo. Shiba. Y de ex luna, terra luna, que va a... Está imparable abatir hoy ese máximo histórico, seguramente. A poco que tenga un punch, ya lo ha abatido. OVR. OVR me gusta. Me gusta bastante. Estoy investigando bastante el proyecto. Y es triste. Tiene una pinta espectacular, ¿eh? En lo que es este mundo nuevo. Es increíble. Stellar, otro 3%. Contento, fantástico. Muy, muy bien. Ata, Celo, las Mirri. Bueno, ya es poquita. Ya es poquita cosa lo que hay por medio. Así que ahora mismo, paciencia en el cambio contra el dólar. Pues, bueno, pues cosas muy similares. ¿Vale? En Mbox, que bueno, sigue haciendo de las suyas. Otra que está imparable. Y poco a poco va rascando. A ver, si eres un proceso de pagos de juegos y demás. Pues, bueno, ahí está. Scotty, Ocean, Luna, pues las que estaban. Kutum, Stellar. Muy bien, Stellar también contra el Bitcoin. O, VR, que también la tengo por aquí. Y, bueno, pues las Atom. Las Mir. También está bastante bien. En cualquier momento, Mir, en cualquier momento yo creo que va a salir disparar. Está otra vez en el suelo. En cualquier momento se va a ir a la EMA 100. O sea, a la media de 100. A la M. M.A. No, EMA. Más simple. Ethereum Bitcoin. Que sigue rascando. Sigue rascando a su máximo. ¿Ves? ¿Cómo va a ir a por este máximo? Pues le queda bien poquito. ¿Qué más tenemos? Evidentemente, si esto está subiendo, ya sabéis que la dominancia de Bitcoin está bajando. Y eso es lo que queremos, que baje la dominancia de Bitcoin. Que suba el precio, pero que la dominancia baja. Eso lleva su tiempo, lleva sus movimientos. Y bueno, pues ahí vamos. Los Live Decades siguen subiendo. Muy bien. Y poca cosa más. Ya tenemos aquí a Goran subiendo un 1,9 y pico. Los Axis subiendo un 1%. Y Solana subiendo casi, casi otro 1%. Un 0,82. A ver si sigue en su camino. Y siguen trabajando así. Van muy bien. Vale. Las Bet. Las Bet. Están ahí. Cabroncitas. Ha hecho el pullback. Y ahora no les toca más remedio que ir hacia arriba. Aparte que se ha encontrado con esta línea. Que es una pequeña resistencia que tienen que solventar hasta la media de 50. Si no pueden, pues se vendrá otra vez a la línea de tendencia. Y así seguiremos. Alice ha ido un poquito para atrás por lo bien que ha habido estos días. Y ya poca leche más. Vamos a terminar con Bitcoin para no enrollarnos demasiado. El SP500 es vigilarlo. Vigilarlo porque cualquier caída brusca nos puede dar bastante por ahí. Efectivamente. Justo por donde estáis pensando. Y Bitcoin, bueno, a medida que se recupera camino. Y a la línea se hace una vela martillo o similar. Pues bueno, bien, bien. Habré ido a testear y otra vez para arriba. Pero veremos a ver cómo termina el día. Así que chicos y chicas que yo no sé por qué coño me ha salido este mierda de... Tengo que limpiar esto porque yo no sé por qué me ha salido toda esta mierda de rayas. No tengo ni idea. Alguien me ha estado tocando la gráfica. O sea, eso lo tengo yo más claro que lo hago. Ahora hablaré. Yo con las personas humanas que hay aquí o quien haya limpiado el teclado. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.